Muy buenas amigos, bienvenidos otro día más a mi canal, bienvenidos a ¿Dónde está Gon? Y quiero dar la bienvenida a toda esa gente que está llegando nuevo al canal Bienvenidos a este mundillo Y os traigo el... no sabría cómo llamar a este vídeo la verdad Os traigo cosas guays de mi infancia que a lo mejor no conocéis porque sí Aquí donde me veis ya tengo 26 tacos, nada más y nada menos Pero bueno, oye, la vida es así, vas creciendo, te vas haciendo mayor Y tu infancia es lo que más mola de todo Bueno, os traigo música, os traigo series, alguna película que otra Y cantantes que fueron la bomba en mi infancia Y lo siguen siendo a día de hoy Así que no os voy a alargar más la intro y vamos allá Vamos a empezar con algo que me... que me... que me... vamos Que yo me sentaba en el sofá cuando era pequeño con mi Choco Crispy A ver esta serie porque era fan de El Príncipe de Belén Bueno, no sé si lo podéis notar, vale Venga... no, mentira, no es por eso Pero sí que es verdad que me encantaba Mazo A mí Will Smith desde ahí, desde ahí en adelante no me he perdido ninguna película suya Porque es un actorazo Vamos, qué decir, no voy a decir nada más porque ya lo sabéis También, también, si hubo una serie que marcó mucho, 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 mucho Mi infancia fue Punky Brewster Algunos no lo conocéis, otros a lo mejor sí Y era de una serie de una niña que era huérfana Que estaba en un... estaba como por la calle, si no recuerdo mal Porque hace pollo de tiempo que no la veo, entonces no me acuerdo muy bien Sé que era huérfana y no sé si estaba en un correccional o en algo así Que se escapó, vale, y estaba danzando por la calle y se encontró a un perro What a maravilla Yo ahora entiendo por qué mi amor por los labradores o los Golden Retrieve, creo que se dice Porque esa niña era lo más Se ponía ropa de mil colores Es que me recuerda a Mazo, bueno, me recordaba a Mazo a Pippi Astru, por favor Sí, era muy parecida, muy parecida Otra serie que me encantaba y que era Mazo fan Quien no ha querido tener nunca un mono Un mono aquí siempre colgando, igual que Marcos, otra cosa igual Entre Marcos y Heidi, mira, le escogí Tyrria A mí siempre he sido más de Heidi que de Marcos Pero es que hubo una temporada en los 2000, 2000 Que lo ponían en Antena 3 todos los veranos O sea, tú no te perdías, vale, ningún verano El Club Megatriz, otro dato Fan, el Club Megatriz Y seguidamente ponían o Heidi o Marcos O los dos a la vez Eso era todos los veranos igual Claro, yo le cogía asco O sea, porque era en plan de chico Ya me he visto la serie 25 veces Y creo que Heidi la siguen echando en el clan O en algún canal de estos Porque vamos, vaya tela, vale Pues eso, que esa serie mola Mazo Y a mí me encantaba Fan Otra serie de los 90, por ejemplo Pues los Simpsons Aunque vosotros la seguís viendo a día de hoy Yo también, me incluyo Porque nunca me cansaré de los Simpsons Aunque lo he hecho 1500 veces Esa serie es del 89 Si no me equivoco O sea, hola Maravilla de serie, por favor O sea, es que yo me sé hasta diálogos Diálogos Coletillas Bueno, bueno Yo creo que más de uno de los que me estáis viendo En los Simpsons Lo conocéis Y os sabéis hasta los diálogos Es normal Otra serie que me encantaba Era la banda del patio Que era Mazofan Bueno Hola, ya sabéis, ¿no? No me acuerdo muy bien del nombre Sé que está Spinelli Bueno, no me acuerdo muy bien de los nombres Vale, porque yo soy así Los nombres no se me dan nada bien Pero bueno Otra que no me ha terminado mucho de convencer Aunque tuve una temporada que veía mucho Era Futurama Que también es de Matt Groening Que de los Simpsons Que era el creador de los Simpsons También la vi bastante Pero no es algo que me engancharía a verla En plan ahí Como Stranger Things, por ejemplo Y si hay algo característico de todos Es que todos hemos visto Art Attack ¿Vale? Todos sabemos qué es Art Attack Evidentemente Sabemos que esas manos No eran del protagonista O sea, del presentador Que luego enseñaba el artilugio Porque era un programa de manualidades Y todos sabemos que las manos de ese señor No eran No eran No eran Porque eran unas manos Con arrugillas ¿Vale? Y luego de repente había un chico joven Como yo, por ejemplo Y no era normal No era normal En la infancia también ha sido Harry Potter Para qué mentir Para qué engañarnos De ahí vamos a pasar ya a las series Bueno, series barra películas Porque, bueno, sí Yo me enganché a los libros de Harry Potter Cuando tenía 10 años Sí, año arriba, año abajo ¿Sabes? O sea, mi infancia sigue siendo hasta ahora Hola Hola Y el otro día en el trabajo Escuché la canción Y me vino este vídeo a la cabeza Fue Redoble de tambor Los Power Rangers Oh My God O sea Eso Por favor, señores Eso Ha sido Mi Vida En serio O sea Yo Todos los veranos La echaban Todos los veranos La echaban Y Esa maravilla de serie Luego le hicieron película Que por favor Yo es que la tengo Esta película Fue lo mejor Que me pudo pasar En la vida Y Me la compró mi madre En VHS Vale Bueno, no sé si la habré contado alguna vez Esa cinta la quemé Literal O sea Esa película la habré visto Más de 700 o 2000 veces O sea De verdad os lo digo La habré visto tantas veces Pero es que la maravilla La maravilla que tiene La Fnac Por ejemplo Porque me pasó ahí Un día Por la tarde Haciendo así Recopilación de A ver qué pelis hay A ver qué pelis compro Y de repente Y de repente Apareció esa maravilla Vale Que no fue en Blu-ray Vale Pero apareció en DVD Que yo dije Por favor Toma mi dinero Es mía O sea Es mía Y además creo que me costó Como 7 euros O sea Que Bueno 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 Enamorado Y claro El otro día Lo escuché en el trabajo La banda sonora Y dije No me lo puedo creer No me lo puedo creer Yo necesito Necesito Descargarme Comprar La banda sonora En CD Tenerla En mi poder Pero es que la está buscando Hasta por Amazon Y no la venden En ningún lado Solo En iTunes Entonces ¿Qué ha pasado? Que Gon Se la ha comprado Madre mía el cardio Chaval O sea No sabéis El hate Con esta canción Con esta serie Con esta Todo Porque Porque es que Madre mía Yo ahora El Power Ranger rojo Te lo prometo Por lo que más quieras Aunque a veces Que tenía doble personalidad Porque también quería ser El Power Ranger blanco Entonces Tengo ahí un blanco rojo Blanco rojo Que no sé Con cuál me quedaría A día de hoy Pero bueno Hasta ahí todo correcto Es que no sabéis Es que no sabéis cómo fue Esa época Esa época Esa época Es que Escucho eso Y me alegra la vida Música Pues a ver Ya que nos hemos venido arriba Con los Power Ranger En mi época Vale Pues lo que más se llevaba En los 90 Era me caro Pero vamos Que yo no era muy fan Vale O sea No Pero sí De los que sí que soy Muy 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 fan Muy 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 fan A fecha de hoy Bueno Buena fecha de hoy A ver Es que esto es como siempre Eso lo vas a tener Recordad ahí Para toda la live Entonces ¿Sabes? ¿No? Es increíble Es que escucho todo esto ¿Vale? Y me emociono mazo Porque yo mi infancia La viví tan bien Y tan bonita Y todo tan chulo Que me da mucha pena Estar creciendo Que ojalá fuera Peter Pan Algún día Y poder Mantenerme En la edad de los Yo que sé De los 18 Bueno no Mentira Los 18 no Que sea la peor edad Yo creo que la peor edad Si dices Ay te haces mayor de edad Uh Nah No os hagáis mayores Por favor Os lo digo Porque es una puta mienda Ojalá Tener 15-16 años Toda la vida Y si hay alguien También Que marco los 90 Fueron Madre mía Madre mía El cardio que estoy haciendo hoy Que ni una clase de spinning Que recuerdo las Spine Girls Chaval Aunque solo me gusta esa canción Y creo que había otra Que también hicieron una película Que esa también me gustó Pero esa no la encuentro por ningún lado En español Solo en inglés Y bueno Tampoco es que A ver Yo era más fan de los Backstreet Boys Que de las Spine Girls Pero no pasa nada Los 90 Al final era de los 90 Que también cuenta como mi infancia Recapitulando un poco También fue un poquito De Britney Spears También estaba Christina Aguilera Esa sí que me la sé bien Porque como tiene un nombre Más o menos en español Empezó Fueron triunfo O sea What a maravilla Que ahí salió Bisbal Y bueno 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 La anarquía Chavales Y pues más o menos así Fueron Pues Antonio Orozco También Fueron ya más a finales De los 90 Para mi Pues un poquito de todo Ya te digo Pero hace un triunfo Que empezó Bisbal ¿Queréis escuchar a Bisbal? Venga va Vamos a escuchar a Bisbal Pero no voy a poner la canción Que le gusta a todo el mundo Porque yo la odio De verdad lo digo Bueno chavales Ya conocéis mi infancia Ya sabéis Lo que me gusta Y como soy yo ahora mismo Porque si hay algo En lo que De mi personalidad Es mucho Tiene que ver Con esta Con esta infancia Que tuve Ay Estoy cansadísimo De hacer este vídeo Bueno amigos Si te ha gustado este vídeo Y te ha gustado El ridículo que he hecho Por favor Esto se merece un buen like No olvidéis Que no os lo contaba ¿Vale? Para el vídeo siguiendo Os esperan preguntas y respuestas Y entonces ¿Qué tenéis que hacer? Pues en este vídeo Comentar abajo En los comentarios Evidentemente Ponerme las preguntas que queráis Lo que me queréis preguntar Las dudas que tengáis Lo que queráis decirme Me lo ponéis Y en el próximo vídeo Yo os contesto A todos Si a todos También he subido una foto en Instagram Que si no me seguís No sé que estáis haciendo Os dejo aquí en Instagram Y en la última foto que he subido Ya sabéis Comentadme ahí también Si queréis Desde el móvil Más cómodo Y ya está chicos Que muchas gracias Por estar otra semana más aquí Muchas gracias Por todas las muestras De apoyo y cariño Que me dais Siempre Y que os quiero Que suscribáis En la bolita Y que nos vemos La semana que viene Otro domingo más Así que nada amigos ¡Chao!